El precandidato republicano Ted Cruz, consciente de la catástrofe que significa una derrota en Indiana, lanzó una fuerte ofensiva en contra de Donald Trump, el favorito para ganar la nominación republicana. Voy a hacer algo que no había hecho durante toda mi campaña. Voy a decir mi opinión sobre Donald Trump. Ese hombre es un mentiroso patológico. No conoce la diferencia entre la verdad y la mentira. Miente con prácticamente cada palabra que sale de su boca. Cruz, quien se encuentra un poco más de 400 delegados por debajo del empresario estadounidense, insistió en que votar por Trump sería un error, no solo porque, según él, destruiría el partido republicano, sino también los valores de la nación. Donald no solo no puede decir la verdad, sino que lo combina con ser un narcisista. Un narcisista a un nivel que no creo que se haya visto en este país antes. Donald Trump es tan narcisista que Barack Obama lo mira y le dice Tipo, ¿cuál es tu problema? No obstante, las fuertes declaraciones de Cruz parecen no causar mella ni en los votantes republicanos, que siguen dando su apoyo a Trump, ni en los ataques del mismo empresario. Él se está ahogando como un perro porque está perdiendo por mucho. Tenemos que deshacernos de él. Amigos, tenemos que salir y votar. Los demócratas, por su parte, no se fían de las posibilidades de sus contendientes. Bernie Sanders realiza un esfuerzo extrahumano para arrebatarle a su rival Hillary Clinton, el último de los estados en donde podría tener alguna opción de ganar. Aunque Hillary Clinton no reduce el paso y espera terminar con cualquier duda en Indiana. Mi campaña es sobre romper todas las barreras que se levantan en el camino de los estadounidenses y en el camino de nuestra nación. De conseguir la victoria, Hillary Clinton y Donald Trump estarían prácticamente sellando su candidatura por cada uno de sus partidos. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.